Estás escuchando SBS en Español. Hablemos de fútbol. Ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Bueno, y seguimos con esta fiebre olímpica y con fútbol, por supuesto, que se da en el marco de estas justas deportivas y esta madrugada jugaban las semifinales Estados Unidos contra Alemania y Brasil contra España y me gustaría enfocarme primero que todo en ese partido donde España, siendo por lo menos en el papel un mejor equipo, no pudo alcanzar ese sueño de oro olímpico. No, así es, así es, Carlos. Un pésimo día para España en fútbol, en fútbol femenino. Una selección que tenía un dominio prácticamente total, porque salvo el europeo, que perdió la final con Inglaterra, tenía dominado todo. Es campeona mundial sub-17, sub-20 y de mayores, pero este mismo equipo no puede alcanzar ya el oro olímpico, porque sorpresivamente ha sido derrotada por un resultado además muy contundente, 4-2 ante Brasil, en un día muy, muy duro para su barquera, muy veterana, la catacol, que tuvo que ver en dos de los goles, pero principalmente te diría que el primer gol antes de los 5 minutos, un error garrafal, un mal rechazo en Alea Chica, el balón que pegó en su compañera Irene Paredes, se metió adentro del arco, y claro, España que salía con todo ante Brasil, que ya había enfrentado además en Brasil antes, se encuentra ya con el marcador abajo antes de los 5 minutos. Así que ya tenía que remontar ese resultado, después ya se puso 2-0 Brasil, que siempre estuvo más serena que España, con un gol de Gaby Portillo, y ya claro, para España fue muy difícil, tuvo que salir en el segundo tiempo a ver si podía remontar, le costó muchísimo remontar el partido, porque además Adriana puso el 3-0 ya, con muchos goles que se perdían los dos equipos, muchos goles, uno tras otro en cada uno de los arcos, pero en un mal día en general de España, me pareció que no estaba bien parada, que estaba con muchos nervios por ese primer error de la arquera, muchas desinteligencias entre la defensa y la propia arquera Catacol, que yo creo que es mucho, porque la arquera se quedó realmente mal, y así es que vino después de un descuento de Salma, realmente un muy buen partido Salma, que es una gran goleadora, y que hizo todo lo posible, de hecho hizo las dos goles de España, que terminó prendiendo 4-2, Salma había descontado en el 3-1, pero hay otro error increíble, y en un contragolpe, era un pase atrás a la arquera, la arquera no sale, Catacol no sale, y deja el balón para las brasileñas, que aprovechan muy bien, primero con un remate del travesaño, y después de un centro de esa misma jugada, viene el gol de cabeza del cuarto gol de Caroline, y ahí ya estaban 4-1, y aunque dieron 15 minutos de descuento, que es muy parecido a lo que pasó, te acuerdas, en el partido argentino-marruecos de varones, en el primer partido de los Juegos Olímpicos, otra vez 15 minutos, se ve que es una directiva de FIFA con el Comité Olímpico, España no le alcanzó más que para descontar a través de Salma otra vez a un 4-2, pero bueno, es un duro revés para esta selección española, que aspiraba a ganar la medalla de oro para completar un poco el ciclo, pero bueno, ahora Brasil enfrentará en la final, en el Parque de los Príncipes, a Estados Unidos, que tendrá posibilidad después de los Juegos Anteriores en Tokio, que obtuvo la medalla de bronce, de ir por la medalla de oro, porque bueno, Estados Unidos le ganó en tiempo extra Alemania 1-0 con el gol de Sofía Smith, así que bueno, con este resultado, Alemania se queda afuera junto con España por la medalla de oro, así que tendremos un Brasil-Estados Unidos final por la medalla dorada de fútbol femenino en el Parque de los Príncipes. Y que han sido dos de los equipos también que han sido protagonistas en varios de los diversos torneos internacionales, y bueno, vamos a ver quién puede llevarse la medalla de oro y vamos a enfocarnos ahora en otro partido, y es esta gran final de la rama masculina donde España enfrenta a Francia, los dos le ganaron a dos equipos africanos, es la primera vez en muchos años que equipos europeos llegan a luchar por la medalla de oro. ¿Cómo ves este partido? Bueno, ese es un partido también muy interesante por varias razones, la primera razón es que España había estado Carlos al borde del oro también en Tokio 2021, perdió la final frente a Brasil, en varones justamente, con un muy buen equipo en aquella ocasión, de hecho la base de ese equipo ahora es el que ganó el europeo y también ganó la Liga de las Naciones de la UEFA, es decir, los dos títulos europeos de mayores, por aquel equipo olímpico del 2021, es decir, que estuvo al borde y ahora tiene la posibilidad de una revancha tres años más tarde, de ganar una medalla dorada, pero claro, ante el local que es Francia, nada más y nada menos, una Francia que llega con un solo gol en contra en todo el torneo, pero ese gol se lo metió Egipto en la semifinal, y Francia estuvo muy cerca de eliminación, frente a Egipto en la semifinal, de hecho le gana, pero después en tiempo de alargue, en tiempo extra, con un gran matetá que viene haciendo goles, le hizo un gol a Argentina, dos goles a Egipto, pero bueno, hay que tener en cuenta también que este equipo español, o varios de estos jugadores españoles, tienen la experiencia, inclusive, o la propia selección española de estos últimos tiempos, de haberle ganado por el europeo, ahora hace semanas nada más, Alemania en Alemania, ¿no? Es decir, que jugar contra Francia en Francia, para España no creo que signifique una presión demasiado extra, ¿no? Así que hay que ver qué pasa en ese partido, si España logra imponer su juego de fútbol de toque, como se dice ahora, o si Francia, empujado por el público, lleva adelante su propia manera de jugar al fútbol y termina ganando la Medalla Dorada. Pero es un gran clásico, es un partido muy fuerte entre España y Francia, por todo lo que arrastra, ¿no? Bueno, Francia, por la necesidad de volver a ganar un juego olímpico, que hace muchísimo que no gana, y España, que también va por otro juego olímpico más, es la quinta final de España, en varones en Juegos Olímpicos, que, bueno, es un récord absoluto, ¿no? Llegar a cinco finales olímpicas. Es decir que, bueno, ya había ganado en Barcelona en 92, con aquel equipo de Guardiola, y tantos otros jugadores, y de hecho, el técnico de España, Santi Demia, fue uno de los que ganó, aquella vez, los Juegos Olímpicos, pero como jugador. Así que, bueno, tenemos también ese detalle interesante. Y algo más que no quería dejar de lado, Carlos, defunto al femenino. En el partido de Brasil-España, como ganó Brasil, otra de las grandes euforias de las jugadoras brasileñas era que Marta, la veterana jugadora que ganó tantas veces el balón de oro con mejor jugadora del mundo, va a poder estar en la final, después de que parecía que se retiraba amargamente con la expulsión, ¿no? La habían expulsado, entonces se suponía que si perdía Brasil con España, se terminaba la carrera de Marta en el Olímpico, y ahora con esta posibilidad de llegar a la final, Marta podrá estar en la final. Es decir, lo que parece un retiro, ahora puede virar a medalla dorada, ¿no? Y me gustaría también que me hablaras un poquito de la lucha por el bronce, porque se enfrentan dos equipos africanos, Egipto y marruecos. No hay ningún equipo latinoamericano en esta lucha por medallas. ¿Cómo se ve desde los comentaristas allí en los Juegos Olímpicos en París? Bueno, es un partido muy interesante, porque son dos equipos muy, muy buenos que tienen mucho protagonismo. Bueno, Egipto ha logrado un protagonismo mayor en las Copas de África, en las Copas de Selecciones Africanas, realmente un protagonismo espectacular, porque Egipto en los últimos años ha ganado Copas Africanas, ha sido muy importante en eso, y por el otro lado está el caso de Marruecos, que en el Mundial pasado ha hecho historia para el fútbol africano, siendo la primera selección que llega a semifinales. Así que el protagonismo de los dos es muy grande, yo creo que el de Marruecos, tal vez ahora un poquito más que el de Egipto, pero los dos son equipos fuertísimos con jugadores de muchísima calidad. Por ejemplo, si está el caso de El Neni, jugador del Arsenal de Inglaterra en Egipto, o el caso de Marruecos de Abde, de Hakimi como lateral derecho, hay jugadores, pero para ver realmente, es un gran partido, muy interesante, y marca un poco esto que decías, los sudamericanos no están, y los africanos sí que están los dos por la venaza de bronce o que sea, después de haber hecho buenos papeles en la semifinal. Bueno, vamos a terminar, Sergio, hablando del mercado, ya se acerca nuevamente inicio de temporada en Europa, y hay varios movimientos que se han hecho, está por ejemplo el de Julián Álvarez, que va al Atlético de Madrid, se habla también de que Guido Rodríguez es jugador del West Ham, William Pacho parece que va al PSG, no sabemos si finalmente se va a firmar, cuéntanos un poco de lo más, que lo más resalta en este mercado de verano. Bueno, por un lado te diría que los clubes grandes españoles están realmente con muchísima fuerza, reforzando mucho sus equipos, especialmente los que van a jugar la Champions, al Atlético de Madrid yo creo que es el más importante, el que más se ha movido hasta ahora en este mercado de pases, porque por un lado, claro, le vino muy bien lo que ya parece ser casi seguro, la venta en Chelsea, de su jugador Samu Oromo Dion, es un pase muy importante, porque con esto le permite reforzar el pase de Julián Álvarez, que llega desde Manchester City por 80 millones de euros, es una cifra fuertísima para lo que es el Atlético de Madrid históricamente, y para lo que es el mercado español, 80 millones al Manchester City, un jugador que ya es campeón del mundo, campeón de la Champions, de la Libertadores, del Mundial de Clubes, así que bueno, realmente es un gran pase, pero que se suma a otros de Atlético de Madrid, como Roby Lennormand, el saguero central de la Selección Española y de Real Sociedad, de Conor Gallagher del Chelsea, y del noruego Alexander Zollot, el gran goleador del Villarreal, así que bueno, Atlético se está haciendo realmente un gran equipo, claro que vendió, como decimos a Samu, y también Álvaro Morata al Milan, pero yo creo que de fondo se ha reforzado muy bien, por otro lado parece que ya se confirma en estas horas el pase de Dani Olmo, de Leipzig al Barcelona, así que el Barcelona también se está reforzando bastante bien, aunque parece ser que el pase de Nico Williams, tan hablado durante todo el verano, no se va a concretar, porque Nico Williams parece que se va a quedar finalmente en la tesis de Bilbao, porque ya sí pasaba a Williams con los jugadores que tiene, realmente ha armado un equipo tremendo, ¿no? Así que bueno, por ese lado hay que decir también que en el mercado francés se ha movido bastante, con el arquero argentino Rubli, que acaba de estar en los Juegos Olímpicos y también formó parte del equipo argentino campeón de América del Mundo, que el Ajax pasa entonces al Olympique de Marsella, también parece que va a pasar el colombiano John Durán al West Ham, junto con Guido Rodríguez, y con Niklas Fulcroft, el gran delantero alemán también, o sea que el West Ham se ha reforzado bastante bien, Durán, Guido Rodríguez y Niklas Fulcroft. Por otro lado, también está todavía abierta la puerta para que el canadiense, el gran lateral, Brian Davis, pase al Real Madrid, primero el Bayern no quería transferirlo, pero ahora, sabiendo que termina contrato el año próximo y no llegará a un acuerdo de contrato, le abrió las puertas a la posibilidad de que el Real Madrid incorpore a Davis y William Pacho, como decías, el ecuatoriano de 22 años que pasa al PSG, es un gran pas realmente, Ecuador está empezando a colocar jugadores en los primeros equipos de primer nivel de Europa, así que bueno, realmente importante y lo que sí es muy llamativo, que más el Girona, que también va a jugar la Champions, pero se ha desprendido, Carlos, de muchísimos jugadores, a mí me sorprende porque ahora, primero que es un club del grupo City, es un club que incorpora al grupo que tiene al Manchester City y está en la Champions, pero se ha desprendido prácticamente de los principales jugadores, sí ha vuelto Oriol Romeu, que había sido un jugador importante que había sido traspasado al Barcelona, el Barcelona le presta al Girona a Oriol Romeu, pero por ejemplo el gran goleador ucraniano Dobrik pasó a la Roma, Jan Couto, que es el gran defensor brasileño de Borussia Dortmund, realmente es llamativo, es llamativo que haya pasado esto y bueno, se desprendió además de Sabinio, pero ahí hay una gran controversia porque Sabinio va al Manchester City y lo que la UEFA está empezando a mirar de reojo es que por ejemplo estos pases de club a club que pertenecen al mismo grupo, es decir, Sabinio se destacó en Girona y ahora va al club principal del mismo grupo económico, entonces bueno, estas cosas están mirándose de reojo, así que yo creo que estos son los principales pases y sumaría para terminar el de japonés Take Kubo de la Real Sociedad a Liverpool en 60 millones de euros. Bueno, ahí se mueve el mercado ya con miras al inicio de esta temporada nueva de verano. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Australia en Español. Por favor, como siempre un gran placer, Carlos, un abrazo y buena semana. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.